Acabo de subir un video a mi canal secundario de una plática que tuve con Frank de El Salseo de Frank. Hablamos temas relacionados a YouTube, el hate, etc. Si quieres verlo te dejo el enlace en la descripción. Lo que te contaré el día de hoy sirve demasiado para que hagas conciencia de todos y cada uno de los productos que compras, por más inofensivos que parezcan. Esto me lo contó una suscriptora llamada Kenya. Kenya actualmente tiene 14 años, pero esto le ocurrió hace año y medio. Ella me comenta que casi desde que salió la serie de Disney XD Gravity Falls se hizo muy fanática de todos los personajes que aparecían ahí, en especial de Mabel y de Pato. Y obvio, como muchos de los fanáticos de la serie, su fanatismo no se conformó solo con ver los capítulos y saber todo de la caricatura, sino que Kenya trataba de siempre adquirir artículos o productos de la serie. Desde llaveros, lámparas, pósters, obviamente también los diarios, etc, etc. Ella misma aclara que no todos los productos los compraba nuevos, incluso había algunos que ni siquiera eran originales. Simplemente lo que hacía ilusión a ella era tener cosas relacionadas a Gravity Falls, independientemente de que no fueran originales o no estuvieran nuevos. Ella menciona que hay un local por su casa donde venden productos relacionados a las caricaturas en general. Podría decirse que esa tienda se dedica más a vender camisetas, suéteres o en general ropa relacionada con series animadas o incluso con videojuegos. Pero en algunas ocasiones, aparte de ropa, también traen productos como muñecos de peluche, llaveros o incluso almohadas. Todo relacionado obviamente a las series animadas. Menciona Kenya que ella seguía esta tienda en su página de Facebook, ya que ahí aparecían actualizaciones de los productos que les iban llegando. O incluso a través de esa página, podías mandar tu diseño para que ellos personalizaran alguna prenda de vestir si es que tú querías hacerlo. Bueno, el caso fue que en una ocasión, la página publicó que le habían llegado artículos nuevos. Y entre esos artículos estaba una almohada del personaje, Pato. Ya saben, la mascota de Mabel en Gravity Falls. Aún recuerda a Kenya que esa almohada tenía un precio de 300 pesos. Obviamente, Kenya no trabajaba en ese entonces, por lo que les rogó mucho a sus papás porque la llevaran a esa tienda y le compraran esa almohada de Pato antes de que se acabaran. Ya que la página supuestamente publicó que no les habían llegado muchas almohadas, por lo que el producto se podría terminar rápido. Al final, Kenya logró convencer a sus papás de que le compraran esa almohada. Cabe aclarar que el local era una tienda ya establecida, donde se podría dar por hecho de que todos los productos que venden ahí eran nuevos. Si bien muchos no eran originales, al menos muchos podrían confiar en que la mayoría, o bueno, todos eran nuevos. El caso fue que la primera semana después de que Kenya compró esa almohada, no pasó gran cosa. Lo raro empezó a ocurrir a partir de la segunda semana, ya que de un día para otro, Kenya amaneció con gripa y escurrimiento nasal. Igual, que alguien se enferme de gripa, tampoco es indicativo de que algo peligroso está pasando. Todos nos podemos enfermar de un día para otro. Lo curioso es que por más que sus papás le daban pastillas para que se aliviara, ella no mostraba mejoría. Todo lo contrario, cada día iba amaneciendo peor. Como les comento, todo empezó con una leve gripa y escurrimiento nasal. Después pasó a generarle mucha tos. Pero cuando sus papás empezaron a sospechar de que algo no andaba nada bien, fue cuando una mañana, Kenya se despertó con una especie de acné o sarpullido en su cara. Obviamente la llevaron a una consulta médica, ya que era muy extraño que de una simple gripa se haya complicado tanto alguien a tal punto de que incluso le brotara ese raro sarpullido o acné. Y si bien un médico le recetó un tratamiento, Kenya no se sentía mejor. Para este entonces ya habían pasado dos semanas de que Kenya se había comprado esa almohada de pato, pero aún nadie sospechaba de que esta tuviera algo que ver con lo que le estaba pasando a Kenya. Pero la gota que derramó el vaso fue que un día Kenya amaneció con mucha rasquera en la cabeza y sus padres después de revisarla notaron que le estaba brotando una especie de infección en el cuero cabelludo. Fue ahí cuando obviamente empezaron a desconfiar de cualquier cosa que estuviera en su cama. Aclaro que a Kenya en este punto ya se le había juntado todo. La gripa, la tos, el sarpullido y ahora la infección en su cuero cabelludo. Por lo que volvieron a ir con el médico. Y este al analizarla más a fondo sacó la conclusión de que era muy probable de que algo en su cama fuera lo que le estuviera causando esto. Quizás algún muñeco de peluche, alguna cobija o muy probablemente una almohada. Obviamente para cuando el médico les dijo eso, tanto a Kenya como a sus padres, se les vino a la mente aquella almohada de pato que habían comprado. Y lo que hicieron fue inmediatamente quitarle esa almohada de su cama para ver si mejoraba. Y la reacción más inmediata a la mañana siguiente fue que a comparación de cualquier otro día anterior, esa mañana después de que ya no durmió con la almohada de pato, Kenya no empeoró. Obvio, Kenya tuvo que tomar un tratamiento para que se le quitaran todos los malestares o infecciones que tenía. Pero aproximadamente en una semana, Kenya se recuperó casi por completo. Claro, en este punto la familia ya estaba más que segura que esa almohada había sido la causante de lo que le había ocurrido a Kenya. El doctor mencionó que había dos posibilidades. La primera es que por algún extraño motivo, Kenya había sido alérgica a cierto material con el que estaba hecho esa almohada. Pero la segunda opción, y quizás la más lógica, es que esa almohada no estaba del todo nueva. Y que quizás alguien más la había usado. Alguien que estaba enfermo o enferma y la había llenado de todo tipo de virus. Al final los padres de Kenya fueron a la tienda donde compraron la almohada para reclamarles de lo que había sucedido. Pero ellos dijeron que esos productos, por ejemplo esa almohada de pato, ellos los compraban supuestamente nuevos por internet. Así que no era su responsabilidad. Como Kenya ya había mejorado bastante, los padres de ella no discutieron demasiado con los dueños de la tienda. Simplemente les regresó la almohada y ellos les regresaron el dinero. Al final, nunca nadie confirmó en que esa almohada sí hubiera sido usada por otra persona anteriormente. Es decir, que no hubiera estado nueva del todo. Kenya también me aclara un punto. Ya que ella me comentó que los malestares empezaron justo una semana después de que ella comprara la almohada. Ella me comenta que casi está segura que esa primera semana, si bien la almohada sí estaba en su cama, nunca durmió muy de cercas con ella. Fue hasta inicio de la segunda semana que por alguna extraña razón le dio por usarla como almohada principal para reclinar su cabeza durante las noches. Es por eso que no fue hasta esa segunda semana que Kenya empezó con los síntomas malos. Sin duda, esta anécdota creo que nos deja muy en claro que siempre hay que tener mucho cuidado y precaución con los productos que compramos. Sobre todo cuando son productos que tienen contacto directo con nuestra piel o cuerpo por muchas horas. Independientemente si, entre comillas, el producto es nuevo. Nunca está de más ser desconfiado. Si tú tienes alguna anécdota relacionada a algún producto o artículo de alguna serie animada, me lo puedes hacer saber a mi correo, el cual está apareciendo en pantalla. Si quieres aparecer en mi siguiente video, solo tienes que compartir este video en una de tus redes sociales y mandarme una captura de pantalla a mi Facebook de que así lo hiciste. Dale like a nuestra página en Facebook, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!